¿Qué piensas sobre lo de la ley universitaria? Bueno, yo creo que la ley universitaria no va a cambiar la crítica realidad de la universidad. Hay un artículo del 118 que es que, a ver, traslada el cáncer de la legislación actual a la posiblemente nueva ley universitaria, dice que la universidad tiene fiches lucrativos, es decir, la educación como negocio, la educación como mercancía, existiendo en América Latina una discusión fuerte para erradicar más bien el lucro de la educación universitaria y en otros niveles. Entonces, si pones eso, estás autorizando, como ganaba el señor lector de la universidad Garcilaso, que ganaba dos millones al mes, que el secretario general de la universidad ganaba 700 mil, estás autorizando que lucre con la educación, y la educación no es una mercancía, es un derecho constitucional. Entonces, este solamente artículo va a permitir que el 60% de jóvenes universitarios no vean resuelto sus problemas. Esta ley es tan mala que no pone ningún artículo para que las universidades establezcan en sus portales o en sus páginas web cuál es la estructura de costos de las pensiones, ¿cierto? Es decir, ¿qué representa cobrarle mil soles a un chico, mil quinientos soles, ochocientos soles? ¿Qué representa eso? No le estamos diciendo o le estamos imponiendo que fijen una cantidad o que cobren una determinada cantidad, porque algunos saltan hasta el techo, ¿no? No, le estamos diciendo, señor, usted cobra dos mil soles a un joven, ponga qué representa esos dos mil soles. Los profesores no ponen ni siquiera un mandato de transparencia en las pensiones que deben pagar los hijos o los jóvenes universitarios, pero además no establecen que los profesores deben tener sueldos decentes, porque los profesores ganan siete soles la hora. Yo soy profesor de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, y mis colegas auxiliares 20 horas semanales ganan cerca de 700 soles, es decir, siete soles la hora. Entonces, con siete soles la hora, ¿habrá alguna universidad que sea de alta calidad, o de mediana calidad, o de calidad razonable para el país? Nunca, pues. Entonces, ¿qué va a ser la gran superintendencia que han creado los señores de la Comisión de Educación y los señores del Congreso? Creo que es justo... ¿Van a... esa superintendencia, ¿qué va a ir a regular? La pobreza de los profesores, la falta de presupuesto de los profesores, van a administrar, va a acreditar, entre comillas, la pobreza de las universidades peruanas, fundamentalmente de las universidades nacionales. Entonces, es una ley que ha hecho creer mucho a la población de que va a ser un cambio extraordinario, pero el concepto mío... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!